A una persona que veo que viene con tos. Nos colgamos hablando de los juegos, ¿viste? Nos colgamos hablando de los juegos, de lo que jugábamos cuando éramos chicos. La recibimos en este día viernes a nuestra compañera Cecilia Lorenzo. Palabras mayores. Hola, Cecilia, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Soy de las personas que padecen las alergias de esta época. Estamos todas así. Del año sí que van a escuchar por ahí alguna que otra tosecita. Estamos todos en la misma situación. Yo estuve un poco más grave con neumonía, ¿no? Sí, no lo sé. Pero es verdad. Pero estuvimos... Estamos todos así. Estamos todos complicados. Muy bien. Bueno, acá estamos para traer información, como siempre, en este día viernes. Último día de cronograma de pago. Se está terminando el cronograma a nivel nacional. Saben ustedes que se pagó, se está pagando todavía esta semana. El grupo que cobra a ver es que superan la mínima, que están por encima de la mínima. Finaliza hoy con los documentos terminados en 8 y en 9. Último día, último pago. Aquí finaliza. ¿Qué monto están cobrando por encima de la mínima? El monto que corresponde al bono es el proporcional hasta llegar al tope de 304.540 pesos. Cuando llegan a ese monto, ya superándolo, no cobran bono en el caso de aquellas personas que cobran por encima del haber mínimo. La próxima semana no vamos a tener cronograma de pagos. Va a iniciar el mes de octubre. ¿Saben qué? En la primera semana no hay cronograma. Recién la que sigue, a partir del 8 de octubre, va a iniciar el pago. Sí tenemos el dato para los jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas de la provincia de Córdoba. En este caso, el lunes 30 de septiembre. Es decir, el próximo lunes corresponde cobrar los haberes. Van a cobrar por cajero automático. Y atención, porque quienes cobran aquí en la ciudad de Córdoba, si lo hacen a través del banco, no van a poder ese día 30 porque no hay atención bancaria. En la ciudad, dado que es el día de San Jerónimo, día no laborable, por ese motivo tendrán que ir recién el martes. En el resto de la provincia sí podrán cobrar porque los bancos trabajarán normalmente. Dejamos cronograma de lado y vamos a hablar, han estado hablando ustedes, acerca de los datos de la pobreza. Estuvieron recién, chicos, comentando cuál es el dato, cómo ha crecido la pobreza. Y un dato que va a reflejar también, muy vinculado con este tema, es el dato de la canasta básica, pero de los adultos mayores, de las personas mayores. ¿A cuánto asciende? ¿Cuánto necesita una persona mayor de 60 años para vivir dignamente? 912.584 pesos, es decir, para cubrir sus necesidades. Este dato surge del informe que realiza todos los años la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de Buenos Aires, la Defensoría a cargo del doctor Eugenio Semino, hacen dos mediciones al año y la de octubre corresponde este monto. 912.584 pesos, yo lo había adelantado el doctor Semino, hace muy poco había dicho, por encima de los 800.000 pesos tendrían que cobrar los jubilados para poder cubrir sus necesidades. El costo de vida entre abril y octubre sería un 54,37% más. Esta es la medición que se ha hecho desde la Defensoría. ¿Qué incluye? Para que ustedes se den una idea de qué hablamos cuando hablamos de la canasta básica total, no es solamente la canasta de alimentos, la canasta que cubre todo lo que necesita una persona mayor. Y vamos a ver en la siguiente placa, está desglosado y aquí lo tenemos. Alimentos un 26%, en este caso 236.873 pesos, para viviendas 198.000 pesos, un 22%. Aquí se incluye también los impuestos. Medicamentos, saben que se ha modificado el tema de los medicamentos, ya no tienen la misma cobertura que tenían hasta hace unos meses. 16%, se calcula 145.268 pesos. En limpieza, un 11%, 101.443 pesos. Y vemos en la última placa los últimos componentes de esta canasta. Aquí están los servicios, 83.000 pesos, 9%. Recreación, 6%, 58.000 pesos. Transporte, 55.000 pesos. Y vestimenta, 35.000 pesos, un 4%. Así se compone la canasta, esto es lo que miden desde la Defensoría, para calcular cuánto necesita una persona para poder cubrir sus necesidades. Un dato que refleja, ni más ni menos, la realidad. Imagínense que estamos hablando que el haber mínimo está en 300.000 pesos, el haber con el bono. Ahora en octubre, si les pagan el bono, van a superar, van a tener 314.000 pesos. Y estamos mencionando una canasta de 900 por encima de los 900.000 pesos. Ni hablar de aquellas personas que cobran una pensión universal o una pensión no contributiva, que es todavía más bajo. En este caso no llega a los 300.000 pesos lo que cobran para poder llegar a fin de mes. ¿Cómo hacen teniendo este valor de la canasta básica? Bien. Buena pregunta. Claro. ¿Cómo hacen, no? Buena pregunta.